Uno de los detenidos por el atraco a una joyería en Plaza Antara está ligado a una banda de narcomenudistas encabezada por Mauricio El Pozoles. Este individuo fue encarcelado en 2019 y liberado el año pasado. Fue investigado por el feminicidio de Kenny Finoll, una modelo venezolana con la que sostuvo una relación. El Pozoles es cuñado de Javier Sadrack, el último detenido por el robo en Antara. Sadrack presuntamente era uno de los cabecillas de la banda que lidera el Pozoles, la cual opera en la alcaldía Cuauhtémoc, Gustavo Amadero y el municipio de Nezahua y Coyotl. Lo tenemos con antecedentes de robo a negocio, portación de arma de fuego, narcomenudeo. Yo ahorita tenía una actividad fuerte de narcomenudeo en Gustavo Amadero, por ejemplo en el Cateo, era una casa donde también fungía como tienda de narcomenudeo con este mismo sujeto. Según las investigaciones de la policía capitalina, estos son otros miembros de la banda. Montserrat N. es indagada por presuntamente vigilar las inmediaciones de Plaza Antara durante el asalto. Este es Marlon o Alejandro N. Este es el Barú. Las autoridades identifican a este individuo como el Pimpón. Este último es el Donovan. Todos, se presume, forman parte de la banda del Pozoles y su cuñado Sadra, por quien se espera ya una orden de aprehensión por el atraco. Están relacionados con homicidios, extorsiones y distribución de drogas desde su principal punto de reunión, la tercera sección de San Juan de Aragón. Además, sindagas se ayudaron a los ladrones de la joyería en la vigilancia y traslado del botín, calculado en casi dos millones de pesos y del cual no se tiene rastro. Antonio Nieto, Noticias N+. Gracias por ver el video.